Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para Roy y Arely, allá en la rueda, vámonos. Y en la lejanía, parece llorar, la primera gaita en la inmensidad. Como dice, hoy nos acompaña la comandante Mónica. Vámonos. Y en la lejanía, parece llorar. Cero para el Nacho, Cristian Dany, Borghi Chato, toda la organización Pasioneros, Chepita. Y en la lejanía, parece llorar. La primera gaita en la inmensidad. No hay día que no se junta, no hay fecha que no se venza, seguimos haciendo historia por excelencia. La primera gaita en la rueda. Todas las águilas doradas. Y en la lejanía, parece llorar. Todos los mañosos tres. Una, dos y tres. Mañosos tres otra vez. El pollo, el zurdo, el sogra, ese yoga, eco conqueros. Todos los mañosos tres. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En la lejanía, ya se va. ¿Cómo lo ha sido el marcianito? Viene el oro. El marcianito. ¿Cómo lo ha sido el marcianito? Ajá. Sabor. Tenemos saludos para la organización S6. El Azalba. El Tacumba. El Calucha. El Chino. El Monkey. Y su nena Lupita. Vamos. Ya se va formando poco a poco la cumbiamba, un altar de arena que se enciende junto al mar. ¿Cómo dices? Junto a una piragua la tambora se adorme, la luna se esconde asustada en un palmar. Echales amor, Roy, Juanito, Dan, Elvis, Zoe, Echarly. 17 de diciembre, ilusión latina, Samurai, organización sin que hacer Tokuila, quinto aniversario, organización sin que hacer, Samurai, ilusión latina, 17 de diciembre, Tokuila. Mixte, Pedro Pérez, la cumbia. Viva. Bueno pues ese tema dedicado para Vinny Barrera, para el Vigitomix, hoy nos acompaña, muchas gracias en este programa. Hoy nos acompañan las sexys abrocongueras, bueno cuando no es una es otra, un saludo inesencial a la señora Adriana, la señora Eni. Un saludo para Beto, para Gilberto, mi compadre, un saludo y muy en esencial, hoy nos acompaña Geo y la...